¿Qué tal traders? Bueno, saludos aquí desde Mallorca, unos días de relax que hemos venido aquí a disfrutar. Hemos iniciado ayer lunes una semana francamente interesante, un lunes alcista totalmente después de la pasada semana del tema de la moción de censura, después de haber sido solucionado y que bueno, al fin y al cabo ya se ha solucionado el tema de Italia, el tema de España y eso ha traído alzas, alzas en la bolsa española muy muy interesantes, habíamos dejado prácticamente la zona inferior entre los 9.400 y 9.500 en el IBEX 35, ayer lunes hemos tenido alzas considerables y ahora parece que los mercados quieren de alguna manera volver a recuperar la senda alcista, tenemos que estar muy muy importante la corrección que hemos tenido, romper esa directriz bajista para volver incluso a incrementar esas posiciones alcistas. Bien, quiero comentaros en todo esto la importancia que tiene sobre todo el trading con el tiempo libre, ¿vale? Aquellos que me venís siguiendo, pues bueno, a mí me gusta mucho sobre todo el compaginar viajes por todo el país con el trading, ¿vale? Prácticamente en las últimas tres semanas estuve tanto en Fuerteventura como en Mallorca, en Barcelona, en Sevilla, en Madrid, en Ferrol, ¿vale? Y la idea, lo fundamental de todo esto es que el trading nos permite poder viajar, poder disfrutar de nuestro tiempo libre sin que por ello tengamos que dejar de obtener ingresos, ¿vale? Es la parte importante del trading, de que no tenemos que estar centralizados geográficamente en un mismo lugar, ¿vale? Podemos directamente seguir trabajando tanto en cualquier ciudad simplemente disponiendo de un ordenador, de una conexión a internet y es una de las grandes ventajas que tenemos en el trading. Otra de las grandes ventajas que tenemos en el trading es sobre todo el apalancamiento. Es decir, que nosotros con un capital pequeño relativamente si nos comparamos a los grandes inversores como Warren Buffett, ¿vale? Podemos nosotros a través del apalancamiento obtener altos capitales debido, no porque consigamos rentabilidades muy superiores, todo lo contrario, sino porque con el efecto apalancamiento al utilizar capitales muy grandes de 100 a 1, 200 veces a 1, es decir, que con una cuenta de 10.000 euros podemos mover 200.000 euros y que esos 200.000 euros, por ejemplo, si le podemos obtener 5% en un mes, pues para nosotros sean unos 10.000 euros de ingresos con un capital, evidentemente, de 10.000 euros y lo hubiéramos usado al contado en acciones, necesitaríamos ganarle un torno a un 50%, ¿vale? Entonces, por un lado, el tema geográfico, de que no tenemos que estar en ningún lugar para poder hacer dinero. Por otro lado, el apalancamiento de las partes fundamentales que tenemos en el trading. Y luego hay otra parte, el tema del horario. Es decir, ahora mismo, aquí, fijaros qué espectacular sitio, muy relajante, chill out, ¿vale?, con música. Ahora mismo, aquí a las 12 de la mañana de este martes, pues, ¿qué queréis que os diga? Podemos disfrutar perfectamente de esto mientras el dinero sigue haciendo dinero. Es decir, no necesitamos estar físicamente delante de las pantallas, y esto es un tema importante. Yo soy swing trading. Es decir, sí que es verdad que hay muchos traders que venden el scalping, el day trading, como la panacea. Desde mi punto de vista, el swing trading combina la mejor parte, que es coger las tendencias del mercado, pero por otro lado, no tener que estar tiempo y enfocado delante de las pantallas, que desde mi punto de vista, cuando alguien quiere hacer dinero, lo que interesa es que ponga el dinero a trabajar y no estar delante de eso, porque para eso podemos tener cualquier otro tipo de trabajo. Por lo tanto, el swing trading, la operativa, en time frame, aproximadamente, de 4 horas, considero que es la más interesante. Y luego, por supuesto, también está esa ventaja, esa ventaja fiscal, ¿vale? Es decir, una persona actualmente en España que ingrese unos 100.000 euros, tenemos que darnos cuenta que aproximadamente, ¿vale?, depende muchas veces de las retenciones, etcétera, pero una persona que ingresa 100.000 euros va a tributar haciendo unos 48.000 euros de impuestos. Es una auténtica salvajada, lo que llamo yo el robo legal, ¿vale?, que existe en este país. Es decir, una persona que ingresa 100.000 euros brutos por salario y que neto le quede en torno a 52.000 euros es una auténtica salvajada de impuestos. Sin embargo, 100.000 euros obtenidos a través de ingresos en bolsa de trading, pues, daros cuenta que vamos a ir en unos tramos del 19, del 21 y máximo 23%, lo cual implica que aproximadamente unos 23.000 euros de impuestos nos vamos a estar ahorrando, ingresando lo mismo entre una persona que lo obtiene por salario y una persona que lo obtiene por ingreso, ¿vale? Así que nada, bueno, os dejo aquí en este pequeño vídeo de unas ligeras ventajas que tiene el trading sobre cualquier otro tipo de trabajo, ¿vale? Yo sigo aquí en Mallorca difusando de estos días y, por supuesto, del trading. Un cordial saludo, se despide Alberto Chan, director general del Gurú del Trading.